Hola a todos chicos, espero estén super bien, aquí los que los saludan nuevamente desde un gameplay y en esta ocasión les traigo un juego de Friday Night Funkin', ¿sí? pero este es FPS, es decir, es un shooter chicos, en primera persona lo podemos ir jugando así la verdad creo que puede ser muy divertido, acá tenemos los controles no sé cómo bajarle la música, parece que no tiene la opción de bajarle un poco el sonido yo estoy escuchando fuertísimo, pero seguramente le bajo un poco el sonido al juego para que ustedes no lo escuchen tan fuerte chicos y bueno, a todo esto espero que les esté encantando el contenido del canal la verdad que están apoyando muchísimo en todos los comentarios, están dejando chicos la verdad que se los agradezco y bueno, vamos a iniciar, pero antes quiero mandarles saludos a todos los cracks que hayan comentado todos los videos, así es, se los agradezco muchísimo vamos a iniciar a ver de qué trata, o sea, vean que son los personajes acá de este juego Friday Night Funkin', que es el de cantar o algo así o sea, tenemos que destruir a todos para volver a nuestro hogar con nuestra novia que calculo es esa de acá, ¿no? no la demonia sexy de acá nosotros me parece que somos el chico este de pelo azul chicos como que es esto de semana semana 1 tenemos que encontrar y eliminar al daddy de aries ¿este? toma miren como se ve y ahí cargamos a ver con cual puedo cambiar de ah, miren, y ahí tenemos la uy, ahí apuntamos, ¿eh? a la cabeza esos son los demonios uy, pero ¿qué tenemos que hacer? oso uy, nos están dando miren, está la verdad que está muy interesante el juego hola, bicho nos estamos quedando sin balas ahí tenemos más balas me parece que lo que tenemos que hacer es huir de todos estos enemigos está un poco sensible esto uy, a la cabeza toma, demonio no sé si le hacemos más daño al darle en la cabeza pero bueno vamos a intentar los totales bastante sencillos de darle miren un poco uy, acá hay vida por ahí es un poco sensible, sí toma toma tú también o sea con un cargador no eliminamos a dos no, pero son un montón vamos por acá creo que tenemos que ir pasando nomás ah, miren esto podemos ah, miren hace así cuando salta ole, bicho pero ahí vienen otros bueno, vamos a ver ¿qué tenemos que hacer? tenemos que eliminar al demonio ese y nos aparece arriba así que hay que buscarlo supongo o sea es divertido eliminarlos pero si van a aparecer todo el tiempo y vamos a ver cómo podemos hacer no, acá no era supongo que tenemos que huir nomás uy, uy ahora sí ahora sí estamos hablando en mi idioma toma toma lo menos no puedo salir de acá no quiero gastar las balas de esta esta me parece está más interesante de la pistolita así es bueno chicos este es el juego la verdad que es uno de los tantos juegos de find out of phrase ¿no? no sé si lo tengo que encontrar o algo el demonio vamos por acá ose holo a ver por acá no por acá no ahí encontramos mucha munición por lo menos nos trabamos esta me gusta más nos quedamos sin balas escuché disparos ah ya está el jefe miren necesito vida ahí lo lo vi el jefe chicos y miren ahí está la chica esta acá está no me está metiendo puntería mala está huyendo no huyas uy ahí le dimos la última chicos acá el siguiente nivel ¿no? o sea eliminamos este a ver vamos con el siguiente nivel tenemos que encontrar y eliminar a skid and pam o sea skid y pam y ahí comenzamos con esta metralleta esto nos traba un poco esta no es pam ¿no? esta es nuestra noviecita ¿dónde estará? estos me suena que pueden estar acá en un lugar ¿no? vamos a dejar que vengan para acá y vamos y vamos a rodearlos el tema es en dónde podrán estar estos acá me suena que hay uno no o sea creo que no hace falta que eliminemos a los genéricos estos creo tenemos tenemos que buscar directamente a los enemigos principales ahí hay uno si hay uno tu calabaza uy este pero que nos dio no hay uno uno menos creo que también lo podemos poner en cámara lenta y todo chicos el juego eliminamos a uno nos queda solo el blanquito vamos a ver si lo encontramos por acá chicos y si les está gustando este juego por favor dejen el like miren acá ya estamos nosotros casi con la cara de loco que tiene este nenito a ver en dónde podría estar hola señorita nos puede decir eso aplauda aplaude uy no a ver en dónde podrá estar el otro allá allá están salud bisutak ah pero ese atraviesa dale corre lo voy atravesando por acá así que acá lo voy a agarrar toma ¿eh? uy ¿por qué me saca tanta vida? ven para acá no le sacamos nada de vida a este y ahí lo eliminamos ¿de acá? miren ahí todo muertito bueno pero esperen ya ganamos ¿no? ahí bien chicos ya teníamos que agarrar un poco de vida al siguiente nivel vamos a jugar una más lo tenemos que eliminar a pico aquí comenzamos y ahí y ahí la música tan 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 bueno nada que ver como lo digo pero es algo así vamos a buscarlo y lo voy a eliminar y si a ustedes les gusta este juego o sea incluso lo pueden miren acá está uy no no pico me mata pico pico casi me mata tengo que agarrar bastante vida encima de acá cambiamos ahora tenemos una escopeta me parece ¿dónde está pico? uy no pero qué cantidad de sol nos va a matar pico no puede ser que no podamos contra este a ver ¿dónde? es que son demasiados ojo que ¿viste? los liquidamos casi un tiro un muerto a ver uno dos bueno no no es un tiro un muerto pero más o menos y todos los que no dice reaparecen al lado mío ¿dónde está pico? acá está eso a la distancia me parece era la estrategia que ahí no nos da ahí toma lo liquidamos a pico uy ¿esto? y acá teníamos un arma mejor incluso bueno a ver un nivel más un nivel más para ver las armas y ahí lo dejo chicos vamos a ver que arma tenemos la machin con a ver vamos a ver si encontremos un arma un poco mejor ¿no? O sea, lo pueden jugar así directamente desde la página, eso me gusta bastante del juego Y miren, acá está la chica La rodean, la rodean A ver, supongo que va a estar, acá está ¿Qué arma tendrá? No lo sé No, 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 esta tiene una escopeta Que si nos pega Eh, huye, huye, huye pequeña No puedes huir de mí, bien chicos, y ahí le dimos Fuera, fuera Y bueno, a ver, acá vamos a ver la siguiente misión, a ver de qué es Y ahí voy a dejar el video A Monster lo tenemos que eliminar chicos Y bueno, espero les haya encantado el video La idea era mostrar un poquito el juego Sí, nosotros con la metralleta Y miren, justo acá, miren acá Voy a despedir el video junto a nuestra chavita A ver, ahí Uy, es que es divertido eliminarlos A ver, y si cambio en la... ¿Me puedo cambiar la... Ahí Miren, ahí en primera persona, ahí Todo a todos estos Toma, ahí Y bueno, así con todo esto me voy decidiendo chicos Espero les haya encantado el video Muchísimas gracias por verlo Uy, salen por todos lados Gracias a todos por el apoyo chicos A ver, y ahí Chau, chau